Hola de nuevo chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de los mejores brazos para micrófono de mesa, los cuales te ayudarán tanto si eres o quieres empezar tu carrera de streamer, youtuber o también para músicos que les encanta cantar mientras tocas un instrumento. Todos los brazos de micrófono para escritorio o mesa son muy similares pero cada uno tiene sus propias ventajas y formas de uso. También te recuerdo que todos los links para comprarlos están en la descripción. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Bueno sin más rodeos, empecemos ya. En el puesto número 5 tenemos el brazo para micrófono Tekelx, el cual es muy fácil de instalar y brinda un amplio rango de mesas utilizables, ya que puedes ponerlo en mesas de hasta 2.44 pulgadas de grosor. Te ofrece una amplia área de contacto con la mesa para así poder tener más estabilidad y poder usar micrófonos más grandes y más pesados. Te permite articularlo a cualquier posición y ángulo en que necesites tu micrófono. Este brazo para micrófono te deja usar cualquier tipo de micrófono, desde uno gama baja o uno de estudio de grabación. Incluye ciertos accesorios lo que lo hace perfecto para streaming, para producciones vocales o incluso para podcast. En la cuarta posición está el brazo Gator Frameworks Boom 2000, el cual en mi opinión es un poco más estilizado que el anterior, ya que ofrece un manejo de cable interno permitiendo controlar otro cable más de tu setup. Además tiene un sistema de resorte interno para una articulación fácil, una rotación del micrófono de 360 grados, además dos tipos de fijación a la mesa, por medio de tornillos o por medio de montura. Lo cual en mi opinión, sumado con su movimiento suave y silencioso va a hacer que tu setup se vea mucho más elegante y lo mejor es que podrás usarlo en cualquier tipo de trabajo. Antes de entrar a el top 3 te agradecería muchísimo si te suscribes y dejas tu like. Ahora sí continuemos. En la tercera posición encontramos el brazo Neewer, el cual es uno de los brazos para micrófono más populares en internet. Este al igual que todos los brazos es muy fácil de montar y te permite montarlo en mesas de máximo 1.7 pulgadas de grosor. Tiene un adaptador de 3 octavos de pulgada a 5 octavos de pulgada para una amplia compatibilidad con todo tipo de micrófonos. Como se puede ver en el video también es compatible con todos los micrófonos Blue. Te permite ajustar los ángulos del micrófono a tu necesidad así como también puedes ajustar la altura de una manera suave y delicada. En mi opinión así como ves en el video funciona con cualquier micrófono y la verdad te dará muy buenos resultados tanto en streaming, youtube, podcast o grabación musical. En el puesto número 2 tenemos el TUNOR T20, el cual es uno de los brazos para micrófono más vendido y con muy buenas calificaciones en internet. Amazon ya que trae el brazo, soporte para mesa, un adaptador para micrófono, un filtro antipop y una esponjilla que sirve para el Blue Yeti y por supuesto el manual. Además te incluye más accesorios como un adaptador de micrófono estándar y cuatro tiras para manejar los cables. El brazo tiene un largo de 13.8 pulgadas y con el sistema de tres barras al comienzo brinda mucha más estabilidad. La montura se acopla en mesas de hasta 2.4 pulgadas de grosor y puedes usarla para montar tus audífonos. Además es fácil de instalar, solo conectas las dos partes del brazo y pones el micrófono justo como se ve en el video. No tendrás problema con ningún tipo de trabajo. Antes de ver el número uno te recomiendo veas este video de los mejores micrófonos para streaming los cuales son compatibles con todos estos brazos. La primera posición pertenece al brazo para micrófono más vendido de Amazon y aunque no lo parezca el más barato también. Te brinda un sistema fácil de instalar a casi cualquier mesa, ajustalo a cualquier ángulo, 180 grados en vertical y 135 grados hacia los lados. Es un brazo muy ligero pero soporta micrófonos de hasta 3.3 libras. Te permite ajustar la tensión con resortes súper fuertes. Incluye un filtro antipop gratis con doble capa de malla y una excelente alfombrilla antiviento de alta densidad. Es compatible con todos estos micrófonos y muchos más. Perfecto para podcast, grabar música, grabar voz e incluso streaming o YouTube. Gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. No olvides suscribirte a mi canal ya que eso me ayudaría muchísimo. Tampoco te pierdas este video que te recomienda YouTube. Nos vemos en el próximo top. Gracias. 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 Gracias.